Bueno, hoy esta noche estoy con Inés en La Perla Negra, que tenemos concierto hoy, en Regatos, ha venido. Dime. ¿Qué tal va el concierto? Cuéntame. Bien, bien, me está gustando mucho, de momento, de tranquis aquí. Bien, bien. Claro, acaba de empezar la cenada, ya está la gente, espesante a ver qué tal cantan, están tocando un montón de instrumentos diferentes, ¿qué te parece? Pues yo veo a la gente que le gusta, o sea, está emocionada y tal, y a mí también me está, de momento, gustando, a ver, veremos cómo va la noche. ¿Te conocías al grupo o has venido al concierto y no sabías que venían? No le conocía y tal, había unos amigos que sí y digo, pues me apunto a ver qué tal. Y de momento, guay. Y yo te veo ahí en primera fila que lo estás disfrutando a tope. Sí, sí, entre gatos, son buenísimos, buenísimos. Entre gatos ha venido esta noche y porque estamos aquí entre cuatro gatos, bueno, no cuatro gatos porque está lleno el bar. Son muy caseros ellos, son muy caseros, es muy de gente de su casa, quien lo conoce siempre va a verlo. Son muy de son ellos. Son de aquí, de Salamanca, sí, y son muy caseros, siempre vamos a verlo a la misma gente. Bueno, tú como los conoces, quiero que me cuentes algo de ellos, cómo son en lo personal también. Son majísimos, son súper humildes, súper buena gente, los mejores, de verdad, tienen un arte impresionante y son súper humildes. Bien pagao, si tú eres la bien pagao, porque tú ves a conmigo, que a mí me supiste, malo, por un puñado de panes, bien pagao, bien pagao, bien pagao, bien pagao. Bien pagao, bien pagao, bien pagao, bien pagao. ¡Gracias!